Es un placer para mí, en el día de hoy, presentar la obra de Rosemary Tapia, 20 años después, Roberto por el buen camino 2. La novela 20 años después, Roberto por el buen camino 2, es la necesaria continuación del éxito de Rosemary Tapia, Roberto por el buen camino. Transcurridos 20 años desde el trágico desenlace de Roberto Tutti, la fundación que se creó, inspirada en su resocialización, celebra su aniversario. Sus fundadores, miembros de las familias de dos víctimas de la delincuencia juvenil, festejan dos décadas en las que el espíritu de reconciliación les ha permitido aportar a la sociedad mediante la rehabilitación, reinserción social y laboral, capacitación y autogestión a través del emprendimiento de niños y jóvenes en riesgo social. En este periodo, se ha logrado influir en más de 2,000 chicos que han dejado de ver en las pandillas un grupo al cual pertenecer y del cual obtener el sustento de su familia para descubrir que al prepararse en un oficio, recibir una educación y reinsertarse en el medio laboral, pueden dar a su vida y a la de sus familias un giro esperanzado. Con la consecución de sus objetivos, la fundación ha contribuido en la merma de la delincuencia juvenil en el país. Al mismo tiempo, se ha constituido como enemiga del narcotráfico y el crimen organizado, que se vale de menores infractores para la ejecución de delitos como el comercio de la droga y que por cuenta de la fundación Roberto por el Buen Camino, ven cada vez más difícil el reclutamiento de pandilleros. Rosmarie Tapia nos ofrece una perspectiva altamente realista al centrar la acción de la novela en las vidas de sus fundadores y colaboradores de la fundación Roberto por el Buen Camino. Los retos personales que enfrentan, pero ante todo, el peligro que les significa el asedio de los grupos delincuenciales que pretenden acabar con la fundación y sus miembros. En el desarrollo de los protagonistas, la novelista detalla a los buenos, brindando a los malos un papel secundario. Este énfasis en los héroes de la trama ilustra, pese a la cruda realidad de la violencia que los acecha, que la historia demuestra que siempre el bien vence sobre el mal, como lo dice María Cristina, directora de la fundación. A lo largo de la novela, son temas recurrentes, la fe, el perdón y el amor. Elementos trascendentales en la existencia tanto de la fundación como de sus miembros. La fe mueve a los chicos hacia la rehabilitación y mantiene económicamente las actividades de la fundación mediante la manifestación de la divina providencia. El perdón permite que antiguos enemigos se hermanen para trabajar juntos en la resocialización de muchachos que habían tomado el camino del mal. Y el amor justifica todos los sacrificios necesarios para sostener a la fundación y a las familias que la integran. Intentos de homicidio, secuestros y atracos son situaciones que se viven en la novela. Pero 20 años después es ante todo una historia de luchas, superación, valentía y resiliencia de personajes altruistas que arriesgan sus vidas para que los jóvenes menos favorecidos encuentren la ruta hacia el buen camino. Muchas gracias.